¿Qué es lo que no se puede negar, papá? Que esa muchacha te abandonó, Rogelio. ¿Qué es lo que haces aquí a estas horas, mi hija? Por favor, Porfirio, es lo mejor. Eres la única persona del pueblo que vive aquí en México. Por favor, no me corras. ¿Por qué te fuiste sin avisar, Lupita? Eso no se debe hacer a una amiga. Es verdad, Lupita me abandonó. Pero no por su propia voluntad. Mi madre la envenenó con sus prejuicios tontos. Tan grande que es el amor que Lupita siente por mí, que me dejó solo, pensando que así me salvaba. No la envenené, Rogelio. Solo la hice abrir los ojos. Entiende que no voy a poder querer a ninguna otra mujer como la quiero a ella. Si le pasa algo malo a Lupita, ustedes van a ser los culpables. No seas absurdo, Rogelio. Por favor, vamos a tratar de calmarnos. A Lupita no le va a pasar nada malo. Seguramente mañana aparecerá y podremos hablar tranquilamente con ella. Ni Salomón ni yo pensamos volverle a dirigir la palabra a esa pueblarina trepadora. Entonces se acabó la familia, Minerva. Porque como comprenderás, yo apoyo a Rogelio. Y no a ti ni a Salomón. Yo también renuncio a ustedes. No seas tan injusto con nosotros, Rogelio. A quien tienes que renunciar es a la criadita. ¿Qué quieres que te dé? Te compro lo que quieras. ¿Qué quieres? Habla, dime. A mí no me vas a comprar, papá. ¿A dónde vas? A buscar a Lupita hasta debajo de las piedras. Espera. Espera, Rogelio. Rogelio se volvió loco. La madre que pierde a un hijo por su propia voluntad. Es así que ha perdido la razón. No es lo que piensas, Porfiria. Los señores no me corrieron. Ellos son dos ángeles. Fui yo quien se escapó de la casa. No me digas que saliste con tu domingo siete. Solo así puedo entender que te hayas ido de una casa tan buena. No, Porfirio. ¿Cómo dices eso? Él siempre me ha respetado mucho. Es tan bueno, tan educado. Y además de eso es alto, guapo, güerito. Y tiene unos ojos. Pero, Chamba, qué suertuda eres de haber encontrado un hombre así. Y para colmo, milloneta. No es ninguna suerte, Porfiria. Él vale tanto que por eso lo perdí. ¿Lo perdiste? ¿Y cómo fue? ¿Cómo dejaste escapar a ese príncipe de las manos? Luciano, otra vez Dulce María no está en su cama. ¿Otra vez? ¿Pero hasta cuándo? Últimamente ha tomado la costumbre de saltar de recámara en recámara. ¿Pero qué tengo yo? ¿Una hija o una rana? Contéstame, ¿por qué perdiste a tu novio, mija? Ah, ya sé. Vino una señorita muy, muy de la alta y te lo robó la muy ladina, ¿verdad? Lo que llegó a verme fue su mamá. Una señora bien elegante. Ella me hizo ver las cosas. ¿Qué cosas? Un muchacho rico no puede casarse con una sirvienta. En su mundo yo no puedo entrar. Por eso me escapé. Y te pido que me dejes pasar la noche aquí. Mi casa es pobre, pero calientita. Y aquí no te va a faltar ni una cama ni un plato de frijolitos. Puedes quedarte el tiempo que quieres. Gracias, Porfiria. Yo quiero que Rogelio no me encuentre por nada del mundo. ¿Y qué piensas hacer luego? ¿Te vas a retachar para el pueblo? No, eso no. Lo primero que harán será buscarme todos allá. Tú conoces gente, Porfiria. Recomiéndame en una casa. Quiero trabajar. Bendito sea Dios, estaba aquí. Se quedó dormidita. La llevará a su recámara. Espera, espera. Tú no debes hacer esfuerzos. Con cuidado, despacito. No se vaya a despertar. No te preocupes, así lo haré. A mí también me da mucha pena ver esta habitación vacía. Estuviste muy alterado con ellos. Sí, tío. Pero esta noche mis papás van a dormir muy tranquilos, mientras que yo me desespero sin noticias de Lupita. A lo mejor ni Minerva ni Salomón pueden dormir tranquilamente. Algo me dice que esta va a ser una noche de insomnio para todos. Aunque a su manera estoy segura que tus papás también sufren. ¿Y cuál es esa manera, Estefanía? El falso orgullo, el egoísmo, el someterse a la opinión de otros. No importa. Lupita y yo juntos podemos contra ellos. Podemos contra el mundo entero. ¿Ya me aneció? No, mi chiquita. Es de noche. ¿Te quedaste dormida en el cuarto de Lupita? Pobrecita. No me gusta que se haya ido. A lo mejor anda solita por las calles, sin tener donde dormir. Nosotros también estamos preocupados por ella. Pero no debió irse de ese modo. Huir no es la solución a ningún problema. Vamos a buscarla, papito. Vamos a salir a Antocaché a buscarla. Debe tener frío y hambre. Si llueve, se va a mojar. Tranquilízate. Mi niña querida, ya no estés triste. Vamos a pedirle a Dios nuestro señor que la cuide y vele por ella. Sí, mamá. ¿Tú crees que esa señora querrá darme el trabajo, Porfiria? Pues quién sabe, mija. Es una mujer de carácter bien difícil. Yo solamente voy a lavar y a planchar tres veces por semana. Y siempre anda enojada. Con cara de perro con pulgas. ¿Entonces va a estar duro que me lo den? No te desanimes, Lupita. El otro día me dijeron que hacía falta una muchacha de planta. Porque la señora está enferma. Yo le puedo preguntar si te recibe. Una casa donde trabajar. Eso es lo que necesito. Una casa donde esconderme para no hacerle más daño a él. No puedo dejar de pensar en Lupita. Voy a salir a buscarla. ¿A esta hora? Quiero quedarme cruzado de brazos mientras ella sabrá Dios donde esté. Pobres muchachos. Les esperan momentos difíciles. El amor todo lo vence, Noé. Ellos saldrán adelante. Ya lo verás. Dios mío. Tú que eres tan bondadoso. Cuida y protege a mi pobre sobrina. Te ruego que no permitas que sufra ningún peligro. Ánimo, Silvestre. Mañana será un nuevo día. Y quizá las cosas mejoren y tengamos noticias de Lupita. Dios lo oiga, señor. Lupita es huérfana de padre y madre. Nunca fue verdaderamente feliz. Y ahora un amor imposible viene a destrozar su corazón. No se trata de un amor imposible. Sabrá Dios las cosas que le habrá dicho la mamá de Rogelio para que ella tomara la determinación de huir. Pero ellos dos se aman. Y un amor así de grande no podrá destruirlo nadie. Quizá sea como usted dice, señora. Pero por lo pronto, mi Lupita está perdida en la calle. Virgencita de Guadalupe, sé que hice mal en irme de la casa de esa manera. Pero tenía que alejarme de Rogelio. Lo amo con todas las fuerzas de mi alma. Pero lo nuestro no puede ser. Señora, supe por Fidelio que usted estaba buscando una muchacha de planta. y yo me voy a atrever a recomendarle una muy buena y trabajadora. ¿La trajiste contigo? Pues hazla pasar. Hay que entre ya. Pásale, para que te conozca la señora. Permiso, señora. ¡Mamita! ¡Mamita! Tengo la urgencia urgente de hablar contigo. Porfis, aparecite. Aquí estoy, mi carita de ángel. Como ya sabes, no nos sacaron a patadas del colegio. Porque la viuda señorona se lo heredó a Pascualito. Lo sé, mi tortolita. Ahora Pascual cumplirá su sueño. Sembrará rosales blancos en el jardín. ¡Sí, pirilí! ¿Sabes? Vine porque tenemos un bronco en un oro. ¡Ah! Adivino qué es. Mamita, es lindo cuando la gente se casa, ¿no? No hay nada más hermoso que la familia. Y para que una familia se funde, necesitamos que una pareja se case. Yo ya había formado a mi parejita, Rogelio y Lupita. Provinieron los papás de él. La despreciaron y Lupita se fue de la casa. Mamita, dime cómo haremos para que ella regrese. ¿Tú sabes dónde está? Por el momento, solo puedo decirte una cosa. Lupita está en buenas manos y no le va a ocurrir nada malo. ¿Cómo te llamas, muchacha? Guadalupe Núñez Vázquez. Pero le decimos Lupita. Yo la conozco desde que era una escuincla. También conocí a sus papás. Que Dios los tenga en su gloria. Ya puede retirarte, Porfiria. Como usted ordene. Con su permiso, señora. ¿Y en dónde trabajabas? Con una familia muy buena. Ay, ¿y si esa familia era tan buena, por qué los dejaste? Bueno, yo... Es decir, mis patrones tienen unos parientes y a ellos hace tiempo les llegó un sobrino. Un joven guapo, rico, de buena familia. Y... Y me enamoré de él. Claro. Y ya me imagino lo que pasó. Ese heredero guapísimo ni se fijó en ti porque eras empleada de servicio. No se puede negar que los hombres son unos canallas. No, señora. Al contrario. El joven es un pan de Dios. Hasta quiso casarse conmigo. Miren, me pusieron un 10 en mi cuaderno. ¡Felicidades, mi muñeca! ¿Verdad que soy una alumna cachetona? Prefiero que seas una buena alumna y no una alumna cachetona. Debes reconocer que su conducta ha mejorado. Eso es muy cierto. Antes, tus compañeras seguido te tendían trampas y callas en ellas. Siempre sufrías las bromas y los resultados eran catastróficos. Castigos y quejas de la madre superior. Y luego, tú perdías la paciencia y regañabas a mi muñeca. Sí, pero eso ya no pasa. Y vivo tranquilo. ¡Ay! Frida, hace mucho tiempo que no le hacemos una trampa, Dulce María. Es que tengo ni idea. Mira, aquí dice que no hay nada mejor para la cara que el lodo. Dice que borra las arrugas. Eso ya lo sabía. En el salón donde va mi mamá siempre le ponen una mascarilla de lodo. ¿Y lo sabrá también Dulce María? Hay que decirle que la madre superiora se pondría feliz si ella le da la sorpresa de embarrarle la cara con lodo. Dulce María ya no va a caer en otra de nuestras trampas. No va a creer que la superiora quiere que le pongan lodo en la cara para que le quede toda lisita. No es un invento de nosotras. Bárbara, lo dice en el periódico. Cuando lo lea ya no va a desconfiar. Fue un mal ejemplo de tu parte apoyar los amores de Rogelio con esa igualada de Lupita. ¿Y por qué un mal ejemplo? Solamente busco la felicidad de mi sobrino. ¿Y tú piensas que la felicidad de Rogelio es casarse con esa sirviente ignorante? Óyeme muy bien lo que te voy a decir, Salud. Óyeme tú a mí. No me digas que es lo mejor para mi hijo. No intervengas en nuestra manera de educarlo ni de guiarlo en la vida. Ya que nosotros jamás vamos a intervenir en la forma en la que tú decides educar a tus hijos. Yo personalmente me alegro de que esa peladita haya desaparecido para siempre. Sí, me imagino que deben estar muy satisfechos de su hazaña. Pero el gusto les va a durar muy poco porque tarde o temprano Lupita va a aparecer y con o sin el consentimiento de ustedes la voy a convertir en mi esposa. No te atrevas a seguirnos desafiando Rogelio. Si cometes esa insensatez no solamente te voy a desheredar también tendrás que olvidarte de que tienes padres. Los padres no hacen sufrir y ustedes acaban de arrebatarme la felicidad de las manos. Olvídense de que tienen un hijo. ¡Rogelio! Y tú olvídate de nosotros para tu madre y para mí. Estás muerto. ¡Qué rica malteada! ¡Gracias! ¡Gracias!